El Club de la Mañana se debe a su público y consideramos oportuno que la comunidad otaku dé su opinión acerca del reportaje que emitimos la semana pasada. Soy Javier Conde, soy representante del grupo Mina Mangaka Fan Club con más de 14 años de la trayectoria de lo que es difusión de la cultura anime y manga. ¿Tu nombre? Johnny Salcedo, soy uno de los organizadores de eventos de aquí de Guayaquil. Ellos junto a un grupo llegaron a las instalaciones de RTS y estas fueron sus declaraciones. Lo que nosotros queremos como personas que defendemos el movimiento de la animación japonesa, tanto como en manga, que es como se conoce como el cómic de origen japonés y al anime, que es la caricatura japonesa. Interesentarle a la gente que es como un sistema de entretenimiento dirigido a un público específico. Es fácil ver algo que no es clasificación para un público adecuado, darse la mala idea y simplemente satanizar algo porque no lo entiendes. Y eso ya es una costumbre propia del ser humano. No entiendo algo, no, esta cosa está mal, es diabólica. Lo mismo pasó con internet y con la computadora. La mayor parte de los chicos o de esta comunidad se sintieron ofendidos por la nota. Ahora, los chicos me dijeron, vayamos por el canal para que nos den un espacio para poder rectificar esto, nada más. Con esta apertura que le dimos a los representantes de esta comunidad, dejamos en claro que los reportajes que emitimos en el programa no tienen como finalidad ofender a nadie. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.